La jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpo Urabá, realizó un seguimiento de verificación para el aval de confianza a los negocios verdes, esos que, en su actividad comercial, promueven la economía circular. Aquí en Urao existen por lo menos 10 negocios verdes que califican de acuerdo a los lineamientos que da el ministerio y entre ellos está EcoGourmet, algunos también relacionados con cafés especiales, cafés orgánicos, que eso lo que busca también es que se haga un buen uso de los recursos naturales y se conserven. EcoGourmet se destacó al recibir un puntaje de verificación de 82, que lo posicionó en la categoría denominada avanzado, quedando con la segunda puntuación más alta entre los 69 negocios verdes encuestados. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por entregarle lo máximo al medio ambiente dentro de los procesos que implementamos aquí a nivel local, están los ecoproductores, está el tema de que utilizamos energía renovable con los paneles solares, también implementamos el tema del reciclaje, muchas actividades que hacemos con el medio ambiente. Aparte de eso también hay otros negocios verdes aquí en Urao, que tienen también una certificación, que entre ellos está Café del Paraíso, está Abrio Colombia, está Café Chiroso, que también por ser negocios verdes también tuvieron la oportunidad de ser reconocidos. Nosotros pues, como les digo, fue como por el tema de haber sacado el nivel avanzado que en este momento tenemos por ser negocio verde. Se destaca la conciencia que va promoviéndose en el sector comercial gracias a esos negocios verdes con los que cuenta Urao, empresarios que, en medio de la búsqueda del desarrollo económico, no dejan de lado los cuidados y compromisos en pro de la conservación de los recursos ambientales. Gracias.